Sabes tú muy bien lo que va a pasar Este aroma se ha vuelto familiar Es solo un segundo, un pinchazo que no dolerá Sabemos lo que va a pasar, ya nos pasó Sabemos cuánto va a doler, ya nos dolió Sabemos lo que cuesta reparar un corazón Sabes tú muy bien lo que va a pasar Este aroma se ha vuelto familiar Es solo un segundo, un pinchazo que no dolerá Sabemos lo que va a pasar, ya nos pasó Sabemos cuánto va a doler, 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 ya nos pasó A dónde ir, en qué restaurante comer Qué nombre ponerle a los niños Si bautizarlos o no Tuve la religiosa Y vos un ateo sin deseos No, sí tuve deseos Es más El nombre de Lorenza lo escogí yo Nunca me gustó ese nombre Pero luego me sonó Pero luego me sonó Aquí estoy saboreando esta voz Aquí, aquí, aquí Sentado frente a ti Sabes tú muy bien 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 El nombre de Lorenza lo escogí es Por favor, el bus en el fin Más de la ciudad ¿Qué significa? ¿Qué significa?